¡Claro! Sobre todo, para aquellas que están un poquito más lejos de mí Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que Dios olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir amándolo Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Oscura soledad estoy viviendo yo Y la misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres, es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Pero como quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Que tu Perez Y ad börjar Keo Que tu enemigo Isao Surly 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 Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas De dolor, de amor de tantas despedidas y de esperas Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos Que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos que te dieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos que hacen más Triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti Nunca en ti Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno amor Eterno amor 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 amor